Después de esperar 10 años, las familias que componen la agrupación Barranco Amarillo llegaron al lugar donde se construyen las viviendas que componen el conjunto habitacional Loteo Barranco Amarillo. Tras sortear diferentes obstáculos, pueden ver cómo su sueño de la casa propia está pronto a cumplirse. Es una emoción muy grande ver, digamos, este sueño de hace 10 años, tener una casa propia, donde hay muchas familias que viven hacinadas, arrendando viviendas, familias que sus hijos prácticamente no se desarrollan como debe ser porque están en espacios reducidos y obviamente de acá va a ser, digamos, un cambio de vida total. Marianela es parte de una de las 50 familias que vivirán en este conjunto habitacional. Es la primera casa propia que tendrá junto a su familia, por eso la visita de hoy a las viviendas piloto es muy importante para ella. Esta es la primera casa que tengo porque llevo arriendo hace 8 años. ¿Y emocionada ya? Sí, ya emocionada con mis hijos, ya quieren venir, ya, así que todo bien. Son tres modelos los que ofrece este conjunto, con cuatro viviendas. Este duplex, donde una edificación está destinada a dos familias, viviendas pareadas de dos pisos y una casa independiente de un piso destinada a adultos mayores y personas con discapacidad. En la agrupación Barranco Amarillo, cinco de sus miembros pertenecen a la tercera edad, mientras que cuatro de ellos son personas con discapacidad. La obra en principio debiera terminar como obra al fin del mes de febrero, de ahí viene una etapa que es de subsanar observaciones, observaciones, de obtención de certificados. Nosotros pensamos que estas viviendas no se van a entregar nunca antes de fines de abril o primeros días de mayo. Aún quedan cerca de cinco meses para que estas familias puedan habitar estas viviendas. Pese a la impaciencia, falta poco para que tengan un hogar propio, que esperaron por cerca de 10 años y que hoy está cerca de convertir ese sueño en una realidad.